El crimen de Erika Hagan lleva cinco años sin justicia, con uno o más homicidas sueltos y varios sospechosos liberados por la Fiscalía, que eligió culpar al rondín Domingo Coffre. Son muchas las evidencias que dejaron fuera, que no le dieron la importancia criminal y prácticamente le abrió la puerta hacia la libertad. Puede haber una intención para proteger personas. Ricardo Bob es un ex-detective que, de motu propio, quiso ayudar al padre de la víctima. Él nos hizo llegar esta interceptación telefónica donde conversan Esteban Gutiérrez y su pareja Alberto Roa, ocho días después del homicidio. ¿No fuiste tú, cierto? ¿Amor? ¿Por qué me haces la pregunta? No sé. Dime que no fuiste tú. No sé qué respondiste, Alberto. Lo siento. Cuando una persona está ocultando datos, cuando una persona está mintiendo, es más que lo que se va a tomar su tiempo para contestar, para formular incluso lo que quiere decir. La respuesta natural frente a una acusación tan grave de cometer un homicidio es la negación y de cuestionamiento. Oye, ¿por qué me estás preguntando esto? Y eso es lo que no existe durante 20 segundos. Y claro que esto nos indicaría que una persona se convierte en sospechosa desde el momento en que no nos está contestando sobre el estándar de contestar la verdad en cuanto a la comunicación no verbal. Carlos Gil tiene 20 años de experiencia formando peritos en detección de mentiras en México. Debieron haberse hecho diferentes tipos de interrogatorios sobre ellos, porque debieron haberse conocido más las emociones de ellos. Incluso en algunas ocasiones he llegado a llevar a los sospechosos al lugar de los hechos de nuevo para saber qué emociones manifiestan en el lugar de los hechos. Otro hecho grave no investigado por la Fiscalía es el que trasluce una nueva escucha telefónica a la que tuvimos acceso y en la que Roa le dice a Esteban que esté tranquilo, omitiendo el nombre de una persona que podría estar involucrada en el crimen. Dentro todo igual está tranquilo porque encontraron otro rastro, pero no es imposible dedicarse con... porque ahora salió a la luz. No hay el rastro que encuentran y ni idea de quién podrá hacer. Es vital, es de vital importancia y sobre todo no me explico por qué no fue escuchado en juicio. A veces los fiscales tratan de torcer evidencia en su favor, utilizando de manera mañosa lo que son las ciencias criminalísticas. Estamos incurriendo en un delito en no mostrar todo lo que pudo haber servido para esclarecer un crimen. La mañana del 6 de septiembre, una inundación en la Sala de Ciencias contigua al departamento de Érica despertó las alarmas. Un auxiliar llamó a la madre de Esteban, Marta Muñoz, quien llegó junto a su esposo Harold Gutiérrez al colegio antes del hallazgo del cuerpo. Llegó la ciudad Marta, ahí a la portería. Pasó llorando y me dijo que no la habían ubicado, no la podían ubicar. No la encontré llorando cuando la alcancé, ella pasaba la entrada, no estaba llorando. Tras romper una ventana, Harold Gutiérrez ingresó al departamento y detrás de él, Domingo Muñoz, auxiliar del Colegio Bautista. En el juicio, al preguntarle por sus vestimentas, la primera referencia que hizo Harold fue a sus zapatillas. ¿Cuál era su ropa ese día? ¿Podría describirlo? Vestíba unas zapatillas Nike que eran de color blanco, con tonos medio grises claros y azul. Vestíba una polera, pero no recuerdo qué polera sería, y un polar que era negro. Las zapatillas quedaron llenas de agua, agua negra. Las ropas cochinas, pasaba humo supongo. El 10 de septiembre, dos días después del crimen, le fueron incautadas las zapatillas que dijo usar. Estaban limpias, pero la prueba reactiva de Bluestar para detectar sangre arrojó positivo con el ADN de Erika Hagan. Esteban reconoció que ese calzado le había pertenecido. Su padre lo contradice. Se paró de zapatillas que entregó su padre, primigeniamente, eran de usted. Sí, pero estuvieron como un año sin usar por mí. ¿Eas zapatillas eran de usted o eran de su hijo? El que entró fui yo. Sí, pero esas zapatillas eran de usted o eran de su hijo? ¿Eran suyas? Sí. ¿Siempre fueron suyas? Sí. ¿Su hijo, nunca pertenecieron a su hijo? No, jamás. El departamento de Erika estaba inundado con varios centímetros de agua, ya que el homicida abrió la llave de la tina. El auxiliar Domingo Muñoz, que ingresó junto a Harold, también se mojó los zapatos. ¿Tuvo algún contacto con sangre de la víctima ese día? Sí, no, nada. Yo ingresé tomándome los pantalones porque había agua y para no bajarme abajo, no, nada. Don Domingo, ¿usted, la PDI, le incautó su ropa? No. Era sumamente importante analizarlos porque se tuvo que haber encontrado las mismas evidencias si es que realizó el mismo recorrido al interior del instituto de CESO, quejaron. Errores tan básicos, ¿fueron de manera voluntaria o realmente fueron con un cierto sentido? El fiscal Miguel Ángel Velázquez presenció la autopsia de Erika y vio las graves y enormes lesiones que sufrió en su cabeza. Lesiones compatibles con un elemento alargado que el aperito Bustos no pudo identificar. Y que es un elemento que tiene una superficie de contacto mayor a los 13 centímetros cuadrados que es el que genera la fractura craneal, pero el hueso dice que es algo grande. El atizador largo y de punta con el que acusaron al rondín Domingo Cofré, además de no tener sangre de Erika, parece muy distinto al objeto que dejó estas heridas. Había una caldera que colindaba con la primera puerta que está al departamento y al lado de eso estaba la caldera. Serían unas distancias, unos tres metros, o no mucho. Y en esa caldera tú sí ibas a avivar el fuego de vez en cuando, ¿no? Yo ocupaba cualquier atizador que estaba ahí, porque yo en realidad no estaba a cargo de la caldera, sino que yo lo tenía que ver porque el caballero que estaba a cargo se iba. Entonces ahí tiene que irme yo alimentando con leña la caldera. ¿Eran de distintas formas? Habían de distintas formas. Entonces cabe preguntarse si en virtud de las heridas cráneanas de Erika, ¿acaso se perició este porta atizador con dos extremos fracturados? El tema es que tampoco se hizo la pericia como para poder acreditarlo o descartarlo. En la almohada de la cama se halló gran cantidad de pelos y fragmentos de color castaño claro y rubios, con presencia de raíz útil para realizar el proceso de extracción de ADN en todos ellos. El informe pericial bioquímico consigna que no se trabajarán en esta oportunidad a la espera de nuevas instrucciones, instrucciones que no llegaron. Entonces lo más importante de estos pelos es cotejarlos con los sospechosos, cosa que no existió, no hubo cotejo. Deor aún, es de dónde vino la recomendación al padre de la víctima para que no tuviera un abogado penalista para esclarecer el crimen. Se le dijo que no necesitaba abogado porque la fiscalía era la que se encargaba de investigar y tenía las facultades para lograr un resultado. ¿Quién dijo eso? ¿José Miguel Velázquez? ¿Él le dijo que no tuviera un abogado penalista? Las falsedades y contradicciones de testigos que una vez fueron imputados llevaron a la madre de Erika a solicitar la reapertura del caso. El 24 de junio solicitamos una entrevista con el mismo fiscal nacional Jorge Abbott, pero tampoco respondieron. Las preguntas ya están sobre la mesa. ¿Quién dará ahora las respuestas?